Pero en castellano, ¿no? Ah, no. En mosquera, en mosquera. En de aquí, goizad, festaz, alaitzen dira Protagonista, Protagonista. Con protagonista, dibujando guión, guía, a nuestro deseo de alegría y paz. Con protagonista, con la copia amiga, en unión cantamos, feliz Navidad. Un año nuevo es nuestro reto y la ilusión de darlo todo por la comunicación. En nombre de la radio fresca y de la imaginación, seguiremos compartiéndolo mejor. Cont protagonista, dibujando guía, a nuestro deseo de alegría y paz. Con protagonista, con la copia amiga, en unión cantamos, feliz Navidad. Aquí está, protagonistas, con la radio y la gente del pueblo. Las mañanas se visten de fiesta, protagonistas. Aquí está, protagonistas, con la gente y la radio del pueblo. Las mañanas se visten de fiesta, protagonistas. Aquí está, protagonistas, protagonistas. Aquí está, protagonistas, con la gente y la radio del pueblo. Las mañanas se visten de fiesta, protagonistas. Las mañanas se visten de fiesta, protagonistas. Protagonistas, protagonistas, protagonistas. Protagonistas, protagonistas, protagonistas. Este indicativo en gallego nos lo grababa un grupo que se llamaba, se llamaba Club Naval. Bueno, pues vamos a estar en Galicia, en Vigo, el próximo viernes. Y el culpable de todo esto es el director de Onda Pesquera, Jesús Ferreiro. Jesús Ferreiro que, por cierto, en esa tempestad que se ha abierto al filo de la zona y media, yo pensaba en el garito de arriba. Ustedes cuando vengan al programa, y después de visitar los estudios de la Copia en Barcelona, pídanle, por favor, a Jesús Ferreiro que le enseñe los estudios de Onda Pesquera, que es apasionante, da la impresión de que está uno metido en un submarino. ¿Qué ha pasado? ¿Que han saltado todas las chispas? Han saltado todos los plomos, las antenas por poco se les caen. Ha sido uno de los rayos, se ha dado desde lleno casi en la dotea del edificio que Radio Popular de Barcelona tiene aquí en diagonal 441 y por poco salta todo allí. Fíjate, me he fijado, pues ha fundido también el vídeo de la agencia EFE. Este que teníamos, yo digo, ¿por qué está cerrado? No es que esté cerrado. Me dicen que lo ha fundido ese chispazo que cayó en nuestra mesa. Bueno, menos mal que fueron cinco minutos los que estuvimos en silencio, nada más.